Pero ya no quise a ella, me dice que ya no, que vos sos uno aquí, que sos allá, que no servís para ni mierda. Está bien, dije. Sí, porque no te ponías a trabajar, no hacías nada para que yo tengara mis cosas. Nada, yo tenía que ver, cuando no tenías trabajo con Romario, ahí estabas en la casa, no buscaba la manera. Le decía yo, Chino, dejate que mi papá iba a tapiscar, anda con él. Yo, ¿qué puta vas a hacer eso? Yo no sé nada. Yo no sé tapiscar eso y no sé el sol, me decía. Y no aguantaba, él decía que él llora por el sol. Y yo una vez le dije, Chino, vamos a tapiscar, mi huevo, me decía. Y eso es lo que a mí me caía mal. No quería. Por eso le decía yo que no servía para nada porque él no quería el sol. Ya ve, Chino. Él quería cosas fáciles. El dinero más que todo fácil. No quiere ir a tapiscar y venía aquí. Y mi papá me dice, ¿vos, si le a tu marido que me haga un favor, que me raja un trozo? Le iba a hablar, Chino, hazme un gran favor y mi papá regale el sol. Se rascaba la cabeza. Me rascaba la cabeza. Mi papá me había venido para acá, me dice. ¿No le gustaba rajar, Chino? Un huevón, aragán. ¿Chino no le gustaba rajar leña, pues? Ni trabajar. Y cuando se ponía a rajar, sí se ponía a rajar. Pero se ponía a rajar un poquito y dije, vámonos. Y mi mamá, mi papá quedan bien, se ponen a reír. Buen yerno, decían ellos. No, de que si, de que rascar leña sí puedo, pero casi no me llama la atención. Pero ya de esto que me pasó, sí, ya uno aprende. Ya aprendió la visión. Y por ejemplo, mi papá le dijo, no, solo todo, solo es un trabajo. Hay tapiscas, hay que ir a fumigar, hay charabón, hay que rajar leña, hay que buscar leña. Le dice papá. Él comenzó a hacer leña, él comenzó a hacer, poco a poco iba, pero a veces cuando uno lo mandaba, cuando yo lo mandaba, o mi papá le decía, pero a veces él le lo hacía, pues su corazón no iba. De su parte, nada. No iba, por su parte no iba. Sí, yo, yo, sí, yo subí bastante como el chino, a veces que no, porque yo soy la que le mandaba, le decía a la fuerza, anda a trabajar, a buscar tu trabajo. Glendi, ¿y existe la posibilidad de que el niño sea del chino, pues? No. Nada que ver. Nada que ver, porque imagínense cuando yo estaba con él, yo, este, iba una semana, porque no pude nada con él. y cuando hubo ese pleito me salí de ahí y ya después fui a trabajar y todo ahí donde yo me moví a alguien allá y pasó lo que pasó no sé, como le dije yo bueno, que pasa algo, pasa algo y si no, pues igual que él también me dijo también, no creo, me voy a cuidar pero igual ya cuando supe yo, tenía dolor yo no sabía, ni ella sabía cuando me vine para acá me sentía mala y todo ya cuando me fui a su bar me dijeron que embarazada estaba dos meses embarazada tiene y yo le dije, pues que Dios no creo eso usted sabrá, si no tengo marido usted sabrá, me dijo y me dijo si, porque quien más usted me hizo la prueba y si me salió porque yo lloraba cuando estaba con su yo lloraba, tiempo iba a hacerme la prueba iba a hacerme la prueba, nada y yo igual hacía nada hasta esa vez si me salió si puede usted, si puede pues sintió esa emoción si, yo lloré por mi papá tenía miedo como iba a reaccionar a mi papá como lo iba a decir a él y él me está preguntando a quien es el papá pero ni a él lo había dicho ah, no saben ellos el papá no se lo habría dicho y mamá no sé si se lo habría dicho a él sabe, pero yo solo a ella se lo he dicho a mi papá no y no miran los videos pues no miran los videos no me interesa ver nada y a él no le interesa ver nada pero hasta que no vean cuanto él hizo algo ahí cuando fue a entregar ese rompero, hice algo y todo y mi hermana le mostró a él y fue el arma ahí y se lo vio y pues me dijo él no estoy recibiendo nada ya no estoy recibiendo nada ya no estoy recibiendo nada es que Chino estaba diciendo yo cuando ella dijo que estaba embarazada dijo Chino eso vio mi papá también va que sí, yo digo cuando dijo Chino que quiera ver mi papá dijo solo la risa me dijo, ¿estás segura que es de él? no si es de él yo lo llamo que pucha si es de él no me voy con el diablo y por qué porque no le si es de él solo le voy a decir que si es de él y si quiere ser responsable que se va a hacer pero yo regresar con él no lo hago fue el papá que se embarazó a ver el video con él dije que este es de él y este es de él pero ¿y de quién es de él? yo lo sé y usted por qué quiere saber ya lo sé ya lo sé ya el papá le ha dicho Chino me va a decir a usted para que estando mis propios narices eso es lo que decís va vos pensaste que es el va en tu propio nariz lo hice yo no hice nada en tu propio nariz mía en tu casa lo hice le estoy diciendo que ya estaba fuera de tu casa ya estaba fuera de tu casa Chino ¿para qué yo iba a hacer esa culpa? si como dijo el niño ese día yo lo besé un día porque estaba mojoso y todo tuviste la culpa miren si se les recomiendo algo él tiene una parte de la culpa donde yo estaba alquilando él se lo llevó una vez a tomar se lo llevó a tomar y yo ese ese como se llama yo sentí como yo me pasé mucho de cerveza y él también y el otro también los tres los tres nos pasamos demasiado yo me acuerdo y no sé que él me había tocado y vine el otro día de la mañana y se lo comenté a él se lo dije Chino yo no me siento bien ¿por qué amor? yo sentí que como alguien fue el que me agarró el cuerpo y me besó te lo comento a mí no sé si fuiste el gome pero si vos vos te vas a gustar una cama yo me fui a gustar mi cama también y el otro que hizo él se quedó sentado para él no lo mandaste para casa si fue se quedó ahí y tomado y entonces viene él me dijo no hombre no mi amor nada que ver y sigue llamando y pues esa ya no me culpa y él piensa que a todo eso de que él lo llevaba a tomar ahí pasó lo de usted no nada que ver ya no fue ahí nada que ver yo me iba a ser yo solo una vez cuando me pasé darle un beso ahí cuando estaba igual estaba tomada ahí sí yo cuando vio el niño ahí sí porque él dijo mi niño me está viendo qué tiene dijo él pero cómo va que cómo fue la gran puta de la puta amigo que yo le di mi confianza como puta iba a ser yo y en tradicionar a la mujer a mi amigo no te lo dije te lo llevo a su propia casa amigos no hay así como te lo he dicho uno lo puede llevar pero uno tiene un respeto en que uno esté tomado pero ni modo que le voy a faltar yo no hay que ser así igual como te he dicho ni amiga hay por eso yo no llevo amigas en la casa porque a veces cuando hay amigas dicen a veces de la propia amiga te quita tu marido así pasa eso así pasa hoy en día no hay amigas y amigos muchas no pero él tuvo la culpa porque yo se lo comenté una vez como él no hizo la frase y además que eso como lo que pasó ahorita pues no fue ahí su casa y nada pero si es de él si es de él está bien con el mejor amigo que yo le di mi confianza me terminó bebiendo la mujer que era mía está bien bien dice la canción pero no estoy con él ni nada fuiste el mal amigo que te robaste la mujer que era mía y claro pasó eso mira que estoy con él pues ya ando con él para que él le di lo que tenga bueno te deseo que seas feliz siempre suerte y eso es lo que te digo suerte y pues no como le digo yo soy feliz por mis dos criaturas solo con él voy a salir adelante porque yo marido como digo voy a dejar de ser mujer y voy a ser madre para mis hijos ya no es mujer que voy a ser no que voy a ser madre decidí por sus hijos ya decidí por mis hijos yo no por hombre como le digo yo a veces a la lene no lloré mamá me pongo a llorar porque ya ve que no consigo trabajo si hombre es que está bien ahorita si hombre es que así uno embarazado no tan fácil le dan a uno es raro si hubieran te hubieras cuidado el trabajo lo que yo quiero no me importa lo que sea porque yo si puedo yo así saquea de mi nene yo si puedo trabajar así y muy bien sabe mi espuñada y mi suena sabe muy bien cuando yo estaba con el nene embarazada yo iba con el hijo a trabajar así y con cesárea así y tres días no más tuve en la cama y ahí anduve con mi nene trabajando también pero yo con eso no me asunto solo lo único que quiero es trabajo si pues para salir adelante ya de que voy a andar con un hombre voy a andar con un hombre ya no ya dije yo ya decidía que hombre ya no su meta dos niños no más eso adelante y ser madre y ser adelante eso es lo único como le digo yo a mi mamá hoy me tengo que ser feliz y me dice ella no se celosa porque me estaban chingando una noche porque subieron un video donde supuestamente el juez se ve a todo de esa cabana bueno me va a molestar y yo le dije que pucha que me va a doler a mi ya no no la sigue jodiendo yo me puse a reír mi mamá me gusta mirar si no como está feliz mirándome yo también soy feliz sí pues que los dos tienen que tomar su camino diferente tanto como usted y él también ellos molestan media vez miran a la vida y ya molestan yo le digo nada que ver no llores no llores no llores lloro no tengo mal este ojo no déjate casaca no tengo mal este ojo si no piensa que va a llorar no llorando está porque estoy acostada acá porque acaba de echarme lágrimas tengo bien mal este ojo vaya chino mire suyo no es dice no es de donde yo le di mi confianza está bien fuera de él no me había negado yo también pero no es de él no es de él pasé bien allá no tenía nada pasé bien allá con mi tía allá estuve trabajando allá con mi tía donde me fueron a dejar ustedes si pues de otro que ya usted conoció estando allá me imagino yo va usted más que todo el patrón que está hermosa es que hace ratito se separaron verdad si ya tiene hace cuatro cuatro meses ya más que si hace rato el día que se fue yo me puse loco me fui a Tikizate y claro desde el mismo ratito me desampé cinco cervezas dije si me mato vale madre dije yo si me mato me mato me fui y allá la fui a buscar donde la tía vino a la lenda y aquí no ya llamó para patrón ya pero nos dicen que no está allá y fui a ver fui a ver presté otra moto yo lloraba con él me llamaba me llamaba me decía que está allá yo asustada yo lloraba porque dije será que siento algo por él todavía si lloraba pero no podía regresar con él yo quisiera decirle vení pues aquí estoy pero no quería pero se detuvo todavía a decirle bueno entonces chino no quiere el ropero la glendi yo sé que tarde temprano tiene que ir a otra familia con él y que tenga hijos y los va a usar mejor que lo guarde pero a todo eso que lo pague él sí porque falta o lo va a seguir pagando usted depende así como yo sin trabajo ahorita por eso no tengo trabajo ahorita si quiere trabajo sí yo lo quiero pagar porque ya es problema mío ya quiere usted zafarse más que todo de ahí reponer todo lo que le ha hecho entonces media vez tengo mi trabajo ahorita no me ha venido el curador a mí aquí ahorita ya lleva más de un mes ya que no ha venido entonces solo voy a esperar a ver que me dice si es que me siga esperando entonces yo lo sigo pagando porque si es y es mi responsable la mía también cabal pues ajá eso que lo tenga él porque si la miro a otro lado pues ahí otra vez me hago para atrás porque ahí ya no lo paga yo sé que me toca a mí pero igual quien lo tiene a otro lado si es de él es de él va a dejar chino todavía me tenés en tu corazón ¿verdad? puchito ay no es chino se le queda viendo se ve que la quiere se ve que la quiere bastante no pero yo no puedo porque ve que tengo tengo otro en otro si ya no lo puedo me enteras porque apenas pude con uno y ahorita pude eso era mi hermano tener tu panchita así mirá vean ese pudo chino también usted mire la realidad también porque uno no hay que aferrarse a algo que no se puede no se puede no le voy a decir algo no le voy a decir algo que la vaya a enojar porque decilo decilo te vas a enojar y no puedo decilo pero ahora dígale porque la hijo con duda así como está eso le iba a decir que le iba a dejar el roperito y que ya lo pagaran nada más chino hombre también usted se pasa está escuchando que no tiene trabajo la otra en vez de llevárselo en vez de llevárselo y dígale usted yo lo voy a pagar porque mire ella no tiene trabajo chino en vez de decir mire yo voy a trabajar lo voy a terminar de pagar porque yo lo tengo chino me llega usted oye chino bueno entonces él está ahí viendo la delicia él no piensa no pues ya dijo ya claro que dijo ella mil veces que no lo quiere pues yo lo voy a tener allá y yo lo voy a terminar de pagar está bien está bien así también así es que cuando vos tenés y es que yo tenga también porque como ustedes no tengo trabajo se le hace difícil eso es lo que a mí me cuesta vaya que estoy aquí con mis papás ya cuando estoy allá uno sale y aunque estoy ahí allá en el Patulú a veces ofrece un así un comedor así 20 ropa hay bastantes negocios y cambio aquí no ya salí yo ya salí a ver no hay nada ya ahí en el comedor de China me dijeron pero está por avisarme si pues no tiene nada seguro bueno Glendi entonces nosotros para eso la veníamos a buscar primero ellos van con las chicas ahí es Glendi nosotros nos vamos a retirar va ustedes va pues Glendi gracias venga ahí todo suerte gracias vaya chica ay chino se lo lleva chino de regreso de todas maneras ahí traíamos el ropero miren ustedes para que vean porque ya habíamos quedado anteriormente que se iba a venir a entregar ahí está ahí está ahí está todo pero como no lo quiere no lo quiere al menos chino vino a preguntarle vámonos pues algo que tenga que decir chino no pues gracias chicas que me acompañaron gracias ahí igual al tío también a chicos y a todos los que me acompañaron pero ahí están los amigos gracias yo lo voy a tener allá en la casa y yo lo voy a terminar de pagar y yo lo mismo lo voy a usar de repente para algo que otra mi pareja que voy a conseguir sí pues bye está bien y yo lo voy a usar